Hoy quiero parres a las seis de la mañana Me levanté con actitud de niña mala Soy una fiera atrapada en una jaula Hoy quiero perreo toda la madrugada El maquillaje listo y las prendas caras Esta noche hago lo que se me da la gana Y si me encuentro al tonto que a mí me fallaba Me beso con otro y lo hago en su cara Hoy me siento salvaje Con mis babies me voy en el viaje Tine a tren y no me conchantaje Que me gusta bailar pegada a la pared Hoy me siento salvaje Con mis babies me voy en el viaje Tine a tren y no me conchantaje Que me gusta bailar pegada a la pared Y como yo no se han visto, tengo un flow muy pesado Me adueño de la disco, a todos los tengo enviciado Me pasan del lado a lado, conmigo quieren estar pegado Con la feromona esta nena los tiene descontrolado Nosotras no competimos La que tú me pongas aquí la partimos Les uso demasiado, les toca admitirlo La rompemos cuando juntas salimos Con las babies cuesta hasta pelear Hasta abajo aquí le vamos a dar Esta noche no vamos a parar Controlamo lo que pueda pasar Hoy me siento salvaje Con mis babies me voy en el viaje Tine a tren y no me conchantaje Que me gusta bailar pegada a la pared Hoy me siento salvaje Con mis babies me voy en el viaje Tine a tren y no me conchantaje Que me gusta bailar pegada a la pared Llegamos con el team, me echaste pa'l otro lado Pura nena queen y tú ya estás caducao Pistola de Supreme, billetes por todos lados Nos quedamos con todo, eso ya está demostrado Me siento como rujo en la troca Suenan rolas de space y se me alborotan Tiran y tiran, no pueden con esa loca Antes tú me pichabas, ahora perreo sola Con las babies puestas pa' perrear Hasta abajo aquí le vamos a dar Esta noche no vamos a parar Controlamo lo que pueda pasar Hoy me siento salvaje Con mis babies me voy en el viaje Tine a tren y no me conchantaje Que me gusta bailar pegada a la pared Hoy me siento salvaje Con mis babies me voy en el viaje Tine a tren y no me conchantaje Que me gusta bailar pegada a la pared Hey, Eli Blancarte No hay son Kale, bebé Space Music M.K.L. Beat Vortex Ranzate Elvis de Young Girl Space Music 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 Gracias.